Salud. Comisión de Salud. Muy bien, ¿se siente satisfecha? Me siento muy contenta porque nosotros ya tenemos muchas ganas de trabajar con la población. Y bueno, es sobre mi carrera, justamente soy obstetra de profesión, entonces nos hemos más o menos embarcado. Correcto. Regidora, ¿cómo califica usted la presentación de algunos funcionarios de confianza? Bueno, eso lo ha elegido el alcalde con todo su equipo y yo creo que están ya nos todos a trabajar. Nosotros felicitamos y saludamos al alcalde por la designación de su equipo de trabajo. Pero durante la campaña ustedes indicaban que se iba a hacer una gestión de equipo, unitario. ¿Y por qué en este caso no se ha dado esto? Sí, es muy cierto. Nosotros en realidad recién nos están presentando, pero vamos a darle una cota de... Pero no cree usted que lo más correcto hubiera sido que elijan a sus funcionarios por consenso, con participación, sugerencia. ¿Ustedes no se lo pidieron al alcalde? El alcalde lo sabía desde un momento que nosotros estábamos ya nos apoyando y de trabajar, pero también confiamos en él. ¿Pero el alcalde nunca les hizo participar, nunca les invitó para poder elegir a sus funcionarios? En este caso sí, pues es que es su atribución también de él. Es correcto, o sea, nadie le quite esa competencia, pero si se quiere trabajar en unidad, le digo esto porque la gestión del exalcalde y prófugo de la justicia fue así. Sí, entonces no se quiere repetir eso. Y mucha gente experta en temas de gestión municipal han señalado que tiene que hacer un trabajo en equipo. Pero estamos viendo y nos estamos enterando que a ustedes no se han hecho participar nada. Sí, es muy cierto, pero nosotros apoyamos, como le digo, al alcalde y vamos a seguirlo apoyando. Y de nuestra parte está darle esa cuota de confianza para que ellos hagan bien su trabajo.